Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Yo quiero que tú me digas por qué tú lo has matado, mano Esto no es posible ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos! Ayúdenme a pasarla, amigos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me han derribado! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oy, mira, mira! Esta volando, joder Por favor, por favor ¡Vamos, Charger! ¿Qué haces, Charger? ¡Yo te cubro, papi! ¡Yo te cubro, papi! ¡Yo te cubro, chupapi! ¡Vamos, vamos, loco! vamos una sola idea, una sola idea, vamos le tiene que saltar, asi comenzó me empujo, cholo miré, miré, te falta un poco que llegas o no, haz uno mas ya está llegado oye, oye, imbécil me está ayudando oh, re coche, tu madre, que quieres matar oye, imbécil, que chute quiere decir imbécil tu madre, no, cholo, no a la negra, a la negra e la negra jajajaja ¿Qué voy a hacer sentrado aquí? ¡Para dentro! Y doy todo lo rápido que puedo... ¡Dos pa' dentro, ya! ¡Un Jokei! ¡Un Jokei! ¡Un Jokei! ¡Adi! ¡Para dentro! ¡Nos jokei! ¡No, no, no, no! ¡Está cosa me encanta! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!